Comienza temporada de anidación de tortugas en Bahía de Banderas. Este mes ha dado inicio a la temporada de anidación de tortugas en la Bahía de Banderas, un acontecimiento de suma importancia para la conservación de estas especies en peligro de extinción. Las autoridades locales han anunciado que comenzarán a cuidar los nidos de tortugas para garantizar que las crías puedan llegar de manera segura al mar una vez que hayan eclosionado. Es fundamental que la comunidad se sume a este esfuerzo y colabore en la protección de estos animales marinos, respetando las zonas de anidación y evitando cualquier tipo de disturbio que pueda poner en riesgo la supervivencia de las tortugas y sus crías. Se estima que en toda la Bahía alrededor de 230 mil tortugas nacen cada año. Este fenómeno natural es un espectáculo único que atrae la atención de turistas y locales por igual, convirtiéndose en un atractivo turístico más de la región. La liberación de las tortugas recién nacidas es un momento emocionante y conmovedor para quienes tienen la oportunidad de presenciarlo. Ver a estas pequeñas criaturas emprender su camino hacia el mar es un recordatorio de la importancia de proteger y conservar a estas especies en peligro de extinción. Sin embargo, es importante recordar que las tortugas marinas enfrentan numerosas amenazas y es responsabilidad de todos proteger su hábitat y garantizar su supervivencia. Por ello, es fundamental que los ciudadanos y turistas que observen tortugas desobando en zonas concurridas reporten esta situación a las autoridades locales o a los hoteles cercanos. Los biólogos y especialistas en conservación de tortugas pueden reubicar los huevos en lugares más seguros, lejos de potenciales peligros que puedan poner en riesgo la eclosión de las crías. Esta acción no solamente contribuye a la protección de las tortugas, sino que también permite que más personas puedan disfrutar de este maravilloso espectáculo natural. Al reportar avistamientos de tortugas desobando en zonas turísticas, se contribuye a su conservación y se promueve un turismo responsable y respetuoso con el medio ambiente. Esto debe hacerse ante personal de seguridad de hoteles o directamente al 911.